Él va a dirigir la palabra. Esto es un programa en vivo y el show debe continuar, pero yo estoy muy triste. Yo digo que era casado. ¿Usted no es casado? No, 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 cuando yo era casado. No, nunca me dijo eso. Vea, vea, vea. No hay mucho culpa. Por usted se me pone a decir tonteras aquí. Adelante, Dianita, ahora dejen los problemas en la casa. Ahora puedo hacer chauja. Vea, vea. Dígame. Perdón. Si usted quiere, amigo, comprar a buen precio ¿A dónde cree usted que tiene que ir? No tiene que ir a donde un revendedor, ¿por qué? Porque le mete ganancia, ¿verdad? Usted va donde una persona que compra, distribuye, importa y fabrica Yo le tengo, ¿quién? Es piarsa Si usted necesita cualquier tipo de material textil Camisas, jackets, gorras, uniformes, escolares, uniformes industriales Camisas tipo polo, cuello nube, cuello redondo Y el mejor equipo de bordado y serigrafía Lo puede conseguir en piarsa industrial textil Ellos están ubicados en Alajuela y en Tibás Y tienen de verdad que la mejor calidad y los mejores precios Porque son ellos los que distribuyen, importan y fabrican Entonces usted no le está pagando el extra a un revendedor Ahora, para el inicio de la temporada escolar Tenemos camisas desde la talla 4 hasta la talla 18 Además, jackets son impermeables escolares y colegiales Y un super descuento en las camisas de cuello redondo En variedad de colores 25 variedad de colores para ser exactos En solo mil colores Imagínese usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!